¡Hey! ¿Cómo están amigos? Les habla el camarada Trotsky y en esta ocasión no traigo un análisis técnico porque la verdad es que el mercado ha estado bastante lateralizado y bastante complicado. Vamos a hablar en otro video más adelante que voy a subir acerca de Shiba y algunos detalles bastante interesantes que estoy viendo ahí y por qué no haremos un análisis de Bitcoin, pero eso lo vamos a dejar para otro video. En esta ocasión les traigo una oportunidad de inversión y por qué no también una oportunidad para divertirse. Estamos hablando del juego NFT Big Time y es que este juego NFT en lo personal lo considero bastante interesante. ¿Por qué? Principalmente por el equipo de desarrollo que viene detrás de él. Vamos a hablar de ello, pero antes les voy a mostrar el trailer oficial que viene en el canal de Big Time Projects. Esto lo vamos a ver directamente en YouTube, así que vamos a poner directamente el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡No sé ustedes! ¡A mí me encanta! Y posiblemente se estén preguntando, oye Trotsky, ¿pero qué tienes que andar haciendo tú con juegos? Pues bueno, esto es un concepto muy interesante que no es, de hecho, no es que hayan descubierto el hilo negro. Ya se ha venido manejando con otros como Axie Infinity, que son juegos en ETF, donde si ustedes los juegan pueden ganar el token del videojuego y este a su vez cambiarlo por dinero real, ya sean dólares, euros, etc. Si no saben acerca de los juegos en ETF, y esto es la primera vez que lo escuchan, los invito a que vayan a YouTube y pongan ahí juegos en ETF, cómo ganar dinero, y bueno, obviamente van a empezar a descubrir que este modelo de juegos se basa en las compras integradas, estas compras se van directamente a inversiones en la misma moneda y esta inversión, por ende, da un retorno. Ya sea que el juego te esté devolviendo con ciertas, digamos, copas o con ciertas recompensas, te devuelve parte de la moneda, y con eso tú lo intercambias ya por la moneda de tu país, ¿no? Pero bueno, el punto de esto es que la mayoría de estos juegos en ETF no funcionan. No funcionan porque su desarrollo inicialmente está basado en que la gente tiene que ganar dinero y dejan por un lado, por completo, el tema de la jugabilidad y el hecho de que deben de enganchar al jugador para que se quede ahí. Entonces, este NTF que se llama Big Time me interesó mucho porque sigo a Thor Alexander, que es el CPO de este proyecto, y bueno, estamos hablando de que ha estado metido en proyectos bastante interesantes, ¿no? Estamos hablando de que Big Time juntó gente que trabajó en Fortnite, en God of War, en Call of Duty, en Overwatch, en Gears of Wars, en World of Warcraft, Ultimo Online y Command & Conquer. Estamos hablando de que están reuniendo un equipo de personas que son expertos en el tema de videojuegos, triple A, y están reuniendo también a personas que tienen toda la experiencia ya en el tema de metaverso y criptomonedas, como es Ari Meilich, que de hecho es el CEO de esta nueva empresa que se llama Big Time Company. Entonces, Big Time, perdón, Big Time Studios. Entonces, estamos hablando de que están reuniendo lo mejor de ambos mundos, por ende, creo yo que va a ser un excelente NTF, y sin duda comercializar con este NTF, comercializar con esta moneda, cualquiera que vaya a ser la moneda de pago y que se registre a través de los exchanges, creo que sería una excelente oportunidad de inversión, porque estamos hablando de un juego que pudiera venir a ser, no sé, me gusta el Fortnite de las criptomonedas, algo bastante interesante, así que los invito a que investiguen un poco más acerca de este juego. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, dejen un comentario si quieren que hagamos un análisis más a fondo, que hagamos una investigación a fondo, y sobre todo que juguemos el juego una vez que se ha lanzado. Ojo, aún no se lanza el juego, supuestamente quedaron que la entrega iba a ser para este 2022 en el primer trimestre, así que ya estamos muy cerca de que el juego se libere, hay que estar muy atentos en el exchange, en varios exchanges, porque hay que saber en qué exchange lo van a enlistar, para también poder, en dado caso de que no queramos jugar el juego como tal, sino únicamente tradear la moneda, pues bueno, hay que estar ahí al pendiente para la compra de esta moneda. Otro dato interesante es que le han metido 20 millones de dólares al desarrollo de este videojuego, así que estamos hablando de algo bastante, bastante fuerte. Y bien, les decía, si les gustó este video, y si quieren que estemos ahí presentes con el gameplay, y que estemos jugándolo a ver si se puede ganar algo de dinero o no, dejen su comentario, dejen su comentario, y también si quieren que hagamos más de este tipo de videos, buscando NTFs o otras oportunidades de cómo obtener ingresos, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias camaradas, hasta luego.